Queridos hermanos y queridas hermanas, el comienzo de la evangelización de las Américas por parte de los misioneros enviados al seguimiento de las expediciones que salían desde toda Europa con un ritmo cada vez mayor, fue aprobado y bendecido por Dios, Padre de todos los hombres también a veces de una manera extraordinaria, de hecho la Madre Celestial que apareció como una joven mestiza a un indio llamado Juan Diego en Guadalupe, México en el diciembre de 1531 quiso que fuera muy claro para todos, tanto dentro como afuera de la iglesia que los nativos y los nacidos de matrimonios entre los blancos y los amerindos eran sus hijos y tenían que ser tratados con amor, ternura y su dignidad de seres humanos e hijos de Dios tenía que ser respetada En Perú en particular, Dios hizo nacer la más noble familia de origen español el 20 de abril de 1586 a Isabel Flores de Oliva quien de una vez, debido a su extraordinaria belleza, fue llamada Rosa de la cual celebramos a la memoria el próximo 23 de agosto décima de 13 hijos, Rosa desde pequeña se dio cuenta que Dios la llamaba a seguirle la vida consagrada, de hecho ella tenía apenas 5 años y ya emitió un voto de virginidad perpetua Rosa se consagró a Dios y vistió el hábito de terciaria dominica como Santa Catarina de Siena en el convento de Santo Domingo el día 10 de agosto del año 1606 y tomó el nombre de Rosa de Santa María Rosa consumió su breve más intensa existencia en la oración, en la penitencia y en las obras de misericordia, especialmente en favor de sus hermanos y hermanas indígenas Rosa regresó a la casa del Padre el 24 de agosto de 1617 Queridos hermanos y queridas hermanas Urimos para que Dios, por intercesión de Santa Rosa nos ayude a entender que todos los hombres cualquier ser, color de su piel, su cultura o religión son llamados en Cristo a ser hijos de Dios y nuestros hermanos y destinados como nosotros a la vida eterna en el Santo Paraíso Queridos hermanos y queridas hermanas es todo por ahora Chao y Dios les bendiga siempre